Dinamita Alborotas, chinza y cuero y de mezquilla Dale eco de piel iniciales en la espalda Es la reina cuando baila con la barra Llega Dinamita a los bailes y los chicos se alborotan Todos se aceleran y se ponen a bailar horas y horas Casi amanece, todos quieren descansar Pero Dinamita tan solo quiere bailar con la banda Con la banda Por supuesto que con la carreta ¡Claro que sí, compá! ¡Frasca de Monchi! ¡Frasca de Monchi! Si hay una pelea, Dinamita está pendiente a lo que pasa Ella es karateka, cinta negra y no tiene miedo a nada Pero Dinamita con nadie quiere pelear Lo único que quiere es bailar y bailar con la banda La carreta 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 Gracias por ver el video.